Una muestra de aire ocupa un volumen de 3.8 litros cuando la presión es de 1.2 atmósferas. ¿Qué volumen ocuparía a 6.6 atmósferas? La temperatura se mantiene constante. Entonces, vamos a comenzar con la ley de los gases ideales. Y vamos a ubicar los términos constantes. Explícitamente, el ejercicio nos dice que T es constante. Pero, implícitamente, también debemos asumir que la cantidad de sustancia es constante. Porque no nos dicen que escape o ingrese gas al contenedor. Por lo tanto, cantidad de sustancia es constante, temperatura es constante. Y la constante en los gases ideales, en su nombre, nos indica que es constante. Por lo tanto, cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante. Cuyo valor no nos interesa. Porque esta ecuación en estado estático debe convertirse a una en estado dinámico. Porque las condiciones del gas están cambiando. Tenemos una presión inicial y una presión final. Un volumen inicial y nos piden calcular el volumen final. Por lo tanto, vamos a dividir esta ecuación entre sí misma, pero para los términos iniciales. La presión final va a estar dividida entre la presión inicial. El volumen final va a estar dividido entre el volumen inicial. Y la constante, al ser constante entre los dos momentos, se cancela. Con esto, obtenemos la forma dinámica de la ecuación. Y solo sería despejar el volumen final. Pasando el volumen inicial a multiplicar, la presión inicial a multiplicar, la presión final a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo cual, llegamos a la respuesta analítica de este problema. Que sería una forma de la ley de Boyle. Hecho esto, solo es comenzar a reemplazar. Estamos calculando el volumen de una muestra de aire, cuyo volumen inicial era 3.8 litros. Su presión inicial, 1.2 atmósferas. Pero, como tenemos atmósfera que multiplique y atmósfera que divide, las unidades de presión se van a cancelar. Por lo tanto, reemplazo 1.2 entre la presión final, que sería 6.6. Como hicimos análisis dimensional implícito, dado que las unidades de presión en el cociente eran las mismas, la única unidad de entrada es litro. Litro es unidad de volumen. Justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, solo tenemos que operar los valores. Entonces será 3.8 por 1.2 entre 6.6. El resultado de dos cifras significativas será de 0.69 litros de aire. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.